... Comedez Comiso Travesaño, el rebote, Luque El... De River, Luque River Play 2 Vota Núñez, 1 Van a buscar dos hombres De boca, el cabezazo, obsérvese Comiso que anticipa Gatti en el borde del área chica Retrocede el balón que es devuelto por el travesaño Y Luque, tomándolo de frente Solo conquista para River El segundo tanto